Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Yo soy Héctor. Esto es Dario del Consultor Natura, un canal donde encontrarás tips de venta de Natura, unboxings, reseñas, respuesta a tus preguntas y en esta ocasión la segunda parte del unboxing del ciclo 12. Es un segundo pedido tal cual en el que yo pedí productos principalmente de Kid Leader porque recordarás que estaba esperando lo de los perfumes de químicas de humor que al final no estaban disponibles para Kid Leader. Entonces pues ya no tenía como mucho caso esperar, pero sí incluí algunos productos que venían en el Kid Leader para que tú los puedas ver como una especie de adelanto. Voy a dar también algún adelanto de información para que para ti que me estás viendo valga la pena, no nada más que veas que pedí, sino que veas más o menos que... Porque es un preámbulo para futuros vídeos que voy a estar haciendo. Mi departamento es un desastre, no he podido pintar citas de cámaras, estuvieron haciendo unos arreglos. Entonces ahora estoy grabando en otro espacio, no es como el que se va a quedar al final, pero bueno, era eso o esperar. Entonces ya me estaban diciendo porque subí unas historias a Instagram de que ya me había llegado la caja y entonces pues ya querían como el vídeo. Entonces por eso es que ya lo estoy haciendo. Donde estoy hay un poquito más de ruido, está un poquito más cerca de lo que da a la calle, entonces trataré de que no haya mucho ruido ambiental. Aparte paréntesis, hubo un accidente justo enfrente del edificio donde está mi departamento, se cayó un árbol, no alcanzó a llegar hasta mi lado. Pero si hubo... vaya un día antes de este día que estoy grabando, pues vaya a ser un accidente al final del día. Vinieron los bomberos y demás, entonces dejó como mucho... vaya mucha rama y así. Entonces justamente desde la mañana de este día que estoy grabando están como haciendo esa labor de recoger. De pronto paro porque hay como máquinas haciendo ruidos y pues bueno, es como lo que quería comentarles. Pero bueno, nos vamos a ir rápido con este unboxing del ciclo 12 parte 2. Lo primero que salta a la vista y que les mencioné en mis historias de Instagram, hago el comercial para que vayas a seguirme a Instagram, arroba Hector Natura. No te vas a arrepentir, doy adelantos de cosas, muestro productos que tal vez aquí por tiempos y demás no lo puedo hacer. Aquí tú ya sabes que vas a encontrar lo que ya te dije al inicio, videos más largos, quieres fotos, cosas más cortas, pues te puedes ir a mi cuenta de Instagram, no te vas a arrepentir. Y era este producto, la lonchera de Creer para Ver 2020. Y la esperaba con ansia, pese a que la contingencia obviamente nos está como jugando en contra. Pero porque por ahí del ciclo 3 o sí, me parece que 3 o 4, mi papá es profesor, él vende en su escuela. Obviamente dejó de vender por la contingencia un tiempo, ya les he contado esa historia. Pero una de sus amigas profesoras me había pedido la lonchera, bueno, dos maestras. Pero una en particular dijo, bueno, no importa después. La otra sí la quería así como de consíguemela, consíguemela, consíguemela. Entonces el saber que ya está disponible o va a estar disponible para ciclo 3 en la nueva, pues yo creo que le va a venir bien. Mi papá la utiliza, él tiene una lonchera que la utiliza para medicamentos y demás cuando salen. Entonces, pues tú le puedes dar un uso aunque no sea tal cual de tu lunch. Por eso es que me pareció importante ya promoverla. Entonces la voy a abrir, ya después justamente en mi Instagram podrás ver como un poquito más a detalle este producto. Entonces, me gustó el cambio de color, estaba la anterior azulita que también estaba muy buena azul con gris. Me gustó el cambio, esta es color verde con azul, es muy emblemático también de creer para ver estos colores. Me gusta esta parte, este material que no sé cómo se llama, pero que justamente hace como una especie de labor térmica de pronto. Yo he comprado loncheras de otras marcas, también de revista, hace muchos años y ayudaba esta parte de este material que no sé cómo se llama. Pero bueno, ahí está, está súper amplia, o sea, vean, vean mi cara, que es mi cabeza que es grande. Mira, me tapa completamente, cabría. No, no, no lo voy a hacer, pero le cabe perfectamente. No tiene compartimentos, pero perfectamente cabe un, vaya, refractario, pues de una buena medida, ¿no? Tiene abajo un soporte, no sé qué sea, debe ser un plástico o algo, que hace que la puedas mantener, obviamente, vaya en pie. Entonces, vale mucho la pena. Tiene aquí también para cualquier cosilla que quieras poner. Entonces, la verdad es que está padre. Tiene la correa, que obviamente la puedes hacer tú más grande, ¿no? Este, para que te la puedas colgar. Entonces, me parece un muy buen producto de creer para ver. Cómpralo si te interesa, si tienes clientes que ya estén yendo a trabajar, que quieren hacer un cambio en este tipo de productos, para que, pues, obviamente, pues tengas buena venta. Recuerda que creer para ver es un proyecto de natura. Hay una fundación, ayuda a la educación en México. No nos deja ganancia como consultores, pero ayuda a hacer un pedido al final del día. Y son productos que se venden bien. Yo tengo el termo, el infusor me encantó. Esto, obviamente, me lo voy a quedar y me sirve para mostrar y promover. En mi red ahí, vaya, no es altísimo, pero sí hay un buen porcentaje de penetración de creer para ver. Entonces, tiene que ver con esta parte de promoverlo también. Y viene también, pedí, esto también es inversión. Les conté en el video pasado que pedí pulpas de castaña y de pitanga. Y no había pedido maracuyá porque no es como la que más vendo. Pero dije, no quiero que me pase como esto de que, porque me ha pasado, de que no compré ni una. Y después alguien me pide porque llega a suceder. Y no la tengo en promoción o ya acabé mis pedidos y me piden cosas, prefiero tener como stock. Pues me compré cuatro. Cuatro de maracuyá. Yo ahora me estoy acabando una pulpa de cacao. Ya le queda, ya sabes, cuando ya te queda un cachito así que quieres que no se te acabe nunca porque no tengo repuesto de cacao. Me la estoy acabando ya. Y pues posiblemente después de eso, pues vea si me quedo con maracuyá o me quedo con pitanga. Porque tengo también de las minis que quedaron de... Tengo varios paquetes, de hecho, de los de madres, de las tres chiquitas. Y a veces para mi uso personal prefiero usar esas porque me da chance de poder utilizar varias y no tardar tanto en acabarme alguna. Tengo todavía de madera en flor, de capín limao, un poquito. Entonces, pues me la voy como campechaneando, ¿no? Entonces, bueno, importante. Si vas a invertir todavía y puedes, pulpas de manos. En Ian, de promoción, ya no tengo. Y como voy a estar haciendo reseñas para ustedes de maquillaje, cosas de maquillaje, pues las necesitaba. Estas son para mí. Son toallitas desmaquillantes. Para algunas personas el costo-beneficio no es tan bueno. Lo han dicho en mis redes sociales y demás. Sienten que son muy caras porque solamente tienen 20 piezas. Yo las compro cuando están en descuento. Entonces, salían creo que 98 pesos menos el descuento. Ahí para mí entonces sí vale la pena. Porque efectivamente, pues, si te maquillas diario 20 unidades, pues te llevas una cada vez que te desmaquillas. Te duraría prácticamente lo de un ciclo. Pero el efecto, el cómo se utiliza, la parte de exfoliación que te da, me parece buenísima. Cuando estaba en temporada de teatro, que tengo varias, yo prefiero estas de pronto porque me permite como hacer algo rapidísimo. Entonces, yo sí les encuentro un buen uso. Aparte, las toallitas sí son para maquillaje a prueba de agua. Entonces, cosa que no hace, por ejemplo, el de fases, el agua micelar de fases, no lo hace. Entonces, me parece que eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Entonces, yo les doy, o sea, yo sí les doy un valor a estas y por eso me las pedí. Antes de pasar al producto que yo sé que tú quieres ver, este es el, se me pasó en el pedido pasado mostrártelo, pero es el producto que mandaron por preventa, por preventa hecha del ciclo 12 que se hizo en ciclo 10. Obviamente hice preventa ya del ciclo 13 y ya hice preventa del ciclo 14. No sé qué van a mandar en los otros, pero en este preguntaban, había alguien que había dicho que también habían hecho varios pedidos y que no les llegó en el primero. Pero a mí sí me llegó en el primero. Lo que pasó fue que de pronto, cuando me llegan ciertas cajas, empiezo ya a sacar productos, algunos para entrega o cosas así y pues tengo, la verdad, es que varios productos. De pronto, pues como que se, digamos, como el término se traspapeló y quedó ahí. Entonces, de pronto yo dije, pues creo que no, o sea, como que a lo mejor lo eché yo por error y ya cuando reviso factura veo que viene por preventa. Entonces, es este el regalo de preventa y pues para que lo vean, había quien preguntó, creo que no les había llegado, a mí sí me llegó, es este y pues qué bueno porque los desodorantes en kits y demás y sobre todo que esta línea ya va de salida, pues lo puedes colocar o hasta regalar. Y ahora sí, termino con lo que yo sé que tú quieres ver, que son los labiales satinados en óleo o en aceite. Lo correcto sería, pues hablando ya en español, pues satinado en aceite. Sin embargo, la palabra óleo, al menos en natura, está como muy usada y pues también los puedes encontrar así. Yo creo que voy a usar satinado en aceite, aunque óleo de pronto se me sale, pero bueno, lo correcto sería tal vez, los dos son correctos, más bien es labial satinado en aceite, de natura una. Son siete, me pedí los siete. Eso significa que va a haber en este canal reseña muy similar a lo que pasó con los labiales cremosos de fases. Entonces, me van a apoyar para que ustedes puedan ver, pues vaya, cómo se ven en piel y los colores y demás. Y porque recordarás que aparte, pues hice varios contenidos de esos labiales para Instagram, que permitió que obviamente tú los puedes compartir. Entonces va a ser lo mismo con estos labiales. Estaba indeciso por un tema de costo, porque aún en Kid Leader, obviamente valen la pena, pero pues son siete tonos. Entonces, pues estaba como meditando si sí o si no. Al final decidí que sí, porque pues creo que ustedes se lo merecen. Entonces, pues son los siete tonos. Esto no es una reseña, obviamente, pero te quiero mostrar un poco más allá para que para ti que ves este video valga la pena. Este, por ejemplo, es el rojo, que lo puedes ubicar también como vermelo. El empaque es muy bonito. De verdad es que está muy bonito. Tiene este, vaya, este tono rosa dorado de la marca Una. Y además parece un esmalte de uñas, ¿no? O sea, esto es como esa idea. La textura es en aceite, entonces como más cremosita. Estos labiales son para hidratar. Te voy adelantando esa parte. Te van a hidratar y tienen colores intensos. Este es el rojo. Vamos a... Este es el... Pues vaya el... La esponjita con la que te vas, lo vas a poner. Le voy a quitar un poquito de excedente. La textura... Es súper cremosita. Creo que tiene que ver con el aceite. Me lo voy a poner aquí. Para que tú veas. En cámara, obviamente, por temas de luz y demás, se ve un poquito más anaranjadito. En vivo no lo es tanto. Tiene un aroma riquísimo. Huele riquísimo. Huele riquísimo. Entonces, para que ya te vayas como con alguna idea de cómo se van a ir viendo. Obviamente, va a haber una reseña. La vas a ver pronto en este canal. La voy a grabar, yo creo que vaya mucho antes de que empiece el ciclo para que tú ya tengas como idea y veas cuál te conviene y demás. Ya quiero que te vayas como con esta idea. Igual y te muestro, espérame. No te vayas a ir. Sale aquí, por ejemplo, el marrón. ¿No? ¡Guau! Es marrón y mira, pensaríamos que es como más clarito y no. Es un poquito más oscurito. Insisto en que está súper suavecito a la piel. Se siente esa parte aceitosa y cremosita. Insisto en que huelen riquísimo. Perdón, me dio la tentación de saber a qué sabía. No, 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 no sabe. Es que tiene un aroma muy, muy, muy rico, muy dulcecito. Y me pareció que eso estaba padre. Este es el tono vino. Mira nada más. Entonces, me parece un buen preámbulo este video. Para que tú puedas en breve, pues, checar los demás. Ya puestos, ya todo. Están muy bonitos. Entonces, eso es lo que está en mi cajita. Este es el tono nude. Y, pues, te voy a dejar picado o picada para que, pues, me veas los videos posteriores. Entonces, ya te adelanté. Mira qué bonito. La vi al satinado en aceite, en óleo, de Natura Una. Va a ser lanzamiento del ciclo 13. Te lo estoy mostrando como parte de mi unboxing del ciclo 12. Porque ahí fue donde los adquirí. Entonces, estate pendiente de mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a este canal. A que lees manita arriba si te gustó el video. A que lo compartas con tu gente. Si estás formando una nueva red, eso ayuda también a que ellos de pronto obtengan información, reseñas y demás. Que tal vez tú todavía no les estás produciendo. Entonces, me parece que eso está interesante. Te invito a que te suscribas a mi página de Facebook. A que me sigas en mi página de Facebook. De red del consultor Natura. Mi grupo de preguntas y respuestas. A que me sigas en mi Instagram. Arroba Héctor Natura. Ahí vas a encontrar, pues, como te decía al inicio, fotos, videos más cortos. Incluso más, como un poquito más enfocados. De algunos productos. Aquí es como lo general. Y, pues, obviamente, también en TikTok. Yo estoy en TikTok. Es algo para divertirnos. Ya va a haber contenidos un poquito más que tienen que ver con Natura directamente. Y, pues, lo voy a combinar con lo que a mí me gusta, ¿no? Estoy ahí como soy Héctor Ledesma. Y mi página personalhéctorledesma.com Yo soy Héctor. Déjame tus dudas, tus comentarios, tus impresiones de estos labiales. ¿Qué es lo que te gustaría saber? Para poderlo agregar a la reseña que vamos a realizar. Pues, eso sería todo de mi parte. Te deseo mucho éxito en tus ventas. Un abrazo fuerte. Yo soy Héctor. Y hasta luego.